Muy buenos días, feliz sábado. A esta hora hacemos un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, quien además nos informará acerca de los trabajos que se realizan en el sistema TUI-2. Buenos días, ministro. Estamos al aire por Venezolana de Televisión y queremos saber cómo ha concluido después de seis días de arduo trabajo en esta reparación que se realizó a la tubería de 72 pulgadas en el sector Larraiza, Estado Miranda. Bueno, buenos días, Rodicero, y buenos días a todos los venezolanos. Bueno, después de una extraordinaria jornada de seis días continuos de trabajo, se logró ya el día de ayer resolver la afectación que tenemos en el sector Larraiza, en el municipio de Independencia, en los valles del TUM, que afectaba directamente todo lo que es el abastecimiento a través del sistema TUI-2. Es importante, bueno, ya desde el día de anoche estuvimos informando a la población, se iniciaron ayer todas las maníscolas, recordemos que son aproximadamente diez horas, ocho horas, diez horas, para el llenado de tubería, anoche mismo, a medianoche, se inició ese proceso de llenado de tubería, ya se está abasteciendo la población, en estos momentos estamos acá en el puesto de comando ministerial, bueno, efectuando todo lo que es el monitoreo de ese abastecimiento, todo el proceso que se está ejecutando a través de las plantas potabilizadoras, una afectación bastante fuerte. Tenemos que hacer un reconocimiento especial a la clase obrera, a la clase trabajadora de dinero capital, bueno, quien desarrolló un trabajo extraordinario, día y noche, las 24 horas del día, al frente de su presidente, el capitán Harold Clemente, monitoreando las acciones, y estamos conversando con los trabajadores, impresionante la moral, el espíritu, el cuerpo, el compromiso con el pueblo, bueno, de resolver, ahí estuvo presente, inclusive el Poder Popular, bueno, supervisando también, chequeando todas las acciones que se estaban ejecutando en el sitio, tuvimos todo el apoyo de nuestra puerta hermana, de la policía regional, el gobernador Héctor Rodríguez estuvo muy pendiente, lo vendió, los organismos de seguridad, protección civil, nuestra alcaldesa Carmen Teresa Meléndez de Rivas también estuvo muy pendiente de esta avería, de esta fuerte afectación, fue fuerte, porque hubo un desplazamiento del terreno, de una tubería que está aproximadamente a 85 grados de inclinación, bueno, y fue afectada, por lo que yo, todos estos días en su reparación, pero bueno, satisfactoriamente, ya se realizó constantemente, estuvimos informando a nuestro presidente Nicolás Mauro Moro, que estuvo muy pendiente de todas las acciones que estuvimos ejecutando, nuestra vicepresidenta, Densi Rodríguez, a nuestro general jefe, Néstor Regenerol Torres, vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, a ver, un trabajo en equipo muy importante, un trabajo en equipo que nos permitió, el día de ayer, culminar la reparación, la rehabilitación del sistema 2 y 2. También es muy importante, tenemos que destacar, Rodríguez, que durante esta reparación o esta afectación, que se presentó en el sistema 2 y 2, que afecta un 30% de la población, de la gran caraca, el sistema 2 y 1 y 3 tuvo 100% cooperativo, esto abastece un 70% de la gran caraca. Ya nosotros, bueno, con esta activación del 2 y 2, el día de anoche, bueno, se van a retomar todo lo que es el abastecimiento, al municipio Universitador, a la parroquia 23 de enero, parroquia Altecreo, parroquia La Pastora, San Bernardino, la parroquia Altagracia, la parroquia San Agustín, la parroquia José, la parroquia San Juan, y todo lo que es el eje electrocultano de Miranda, el municipio de Ratillo, el municipio de Barunda y parte del municipio. Recordemos que este es un sistema integrado y, por supuesto, el 2 y 2 abastece aproximadamente un 30%, que es el que realmente fue afectado con esta afectación, que está afectado con esta avería del sistema 2 y 2. Ministro, estamos, bueno, atentos a lo que ocurre también en las redes sociales. Hemos visto las declaraciones y el testimonio de las personas del Poder Popular que estuvieron en la obra y también de la clase obrera trabajadora de esta hidrológica, la hidrológica de la región capital, pero también sabemos que, mientras el sistema U-TUI 1 y TUI 3 han estado activos para surtir del vital líquido a la Gran Caracas, también ha habido un monitoreo constante para las demás hidrológicas del país. Son 17 hidrológicas en total. ¿Cómo ha sido el avance y el monitoreo de este 1 por 10 en todas las hidrológicas? Sí, fíjate, por ejemplo, en este caso de la afectación del TUI 2, hemos estado trabajando de la mano de Hidrocapital, que es a quien le corresponde la Gran Caracas, constantemente monitoreando ahí con el presidente de Hidrocapital. En este momento estamos acá en el puesto de comando ministerial, bueno, efectuando todo lo que es el monitoreo de la distribución del vital líquido, ya con la activación del TUI 2. Tenemos 100% de nuestros sistemas activos, todo lo que es TUI 1, TUI 2, TUI 3, que es también parte de ese sistema. El TUI 1 es parte del sistema panamericano. Somos, como tú comentas, 17 hidrológicas en todo el país, que Hidrocapital es parte de esas 17 hidrológicas, cada una tiene su responsabilidad en su zona, hidrocentro y todo lo que es Carabó, Aragua y Correa, el Hidrocaribe, todo lo que es Mujer Esparta, Antoate y Sucre, Hidro Andes, Tuntillo, Verdad Ibarí, tenemos Hidrolago, Hidropaes, Hidrollano, Hidro Sáchira, Hidropalcón, bueno, 17 hidrológicas, Mérida, Hidroamonaga, Hidroboría, bueno, constantemente estamos monitoreando, sobre todo, en este momento, bueno, cambio climático ha afectado muchísimo, que hemos estado monitoreando, las averías que se presentan, las dificultades, un monitoreo constante, muy importante, de nuestras fuentes hídricas, a través de las gerencias de fuentes hídricas, de cada una de las hidrológicas, nuestros embarques, el cuidado de nuestros embarques, por eso yo siempre digo, cuidemos el agua, cada nota cuenta, es importante, no solo estas averías que se han presentado en el TUI 2, sino es el monitoreo a nivel nacional, donde nosotros estamos a través también, tenemos un crecimiento, uno por diez lo va en gobierno, desde la aplicación de NAC, 158, todos esos reportes que recibimos, desde el puesto de comando presidencial, inmediatamente estamos tomando las acciones, para darle respuesta a nuestro puesto, tanto en agua total, como agua servida, pero quiero resaltar algo, muy importante, este trabajo efectuado por Hidrocapital, era un trabajo de envergadura, un movimiento de cerrar, y un desplazamiento motivado a las fuertes precipitaciones, y que durante los seis días también llovió, durante los seis días también hubo precipitaciones en la zona, pero aquí estaban, bueno, nuestros trabajadores batallando, la clase moderna, articulada por los municipios de seguridad, articulada por el ministerio, de la vicepresidencia y servicio, y obra pública, para darle respuesta a nuestro pueblo, la gobernadora de Ciccordí, y la alcaldesa Carmen Menéndez, informando constantemente a nuestro presidente Nicolás, Máu, todo esto es una articulación, que nosotros, desde el puesto de comando ministerial, desde el ministerio del Poder Popular, de la defensa de las aguas, le damos respuesta a nuestro pueblo, el trabajo que desarrolló, la clase horera, la clase trabajadora, de hidrocapital ahí, en el sector Larraiza, municipio Independencia, ha sido extraordinario, da mil reconocimientos, por ese compromiso, las 24 horas del día, y ya tenemos el sistema TUDOS, completamente operativo. Visto también un despliegue, los fines de semana, que tienen que ver con la entrega, de equipos, equipamiento, herramientas, para las diferentes hidrológicas, este despliegue se realiza en todo el país, continúa, los sábados de entrega, de maquinarias, para los trabajadores, de las 17 hidrológicas. Sí, es muy importante, fíjate que, nosotros, vimos ejecutando, unas acciones, cumpliendo instrucciones, de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, de lo que llamamos, sábado de transporte, maquinaria, de equipos, sábado de infraestructura, esto nos ha permitido, venir fortaleciendo, cada una de las hidrológicas, del país, en este caso, lo vemos en las imágenes, que ustedes presentan, a través de nuestro canal de televisión, que por cierto, mis felicitaciones y agradecimientos, la clase obrera y trabajadora, de Venezuela, de televisión, porque constantemente, ocurrió un informado al pueblo, sobre esta veredad, del fluido. Y fíjate que, parte de eso usado, en el transporte, maquinaria, despliegue, donde se montó un campamento, ustedes lo ven ahí, las imágenes, donde, constantemente, estamos en los embalses, donde constantemente, estamos desplegados, en todo el país, porque es el compromiso, es el compromiso, de nuestros trabajadores, de darle respuesta, a nuestro pueblo, a pesar de las dificultades, a pesar del logro económico, están dando la cara, y dándole respuesta, a nuestro pueblo, nosotros vamos a seguir, desplegados, trabajando, en manos del poder popular, de la jefa técnica, de los jefes de calle, de los jefes de OCHE, de los jefes de comunidad, porque, ellos mismos, nos han informado, a nosotros, situaciones que se presentan, en los diferentes sectores, en las diferentes comunidades, y que, inmediatamente, a través de esos reportes, uno por diez, también, nosotros nos trasladamos, al sitio, para darle respuesta, al pueblo, así que, vemos, una extraordinaria noticia, un extraordinario trabajo, en la clase, con la que era, trabajadora de hidrocapital, donde ya, está activo, el sistema, tú y dos, totalmente activado, reparada, esta tubería, de ese, hasta y dos, ya, y que, en este momento, está, suministrando, mitad líquido, a todos los sectores, que le corresponde, a los que han nombrado, como son, estas siete parroquias, del municipio, del municipio, del libertador, del municipio, del municipio, de Artillo, Baruta, y, en parte, del municipio, del municipio, de la ciudad. Ministro, también, como último punto, me parece, importante, también, preguntarle, sobre ese despliegue, que viene haciendo, acompañando, el vicepresidente sectorial, de Obras Públicas, y Servicio, Néstor Reverol, por estos lugares, estratégicos, emblemáticos, y plantas potabilizadoras, para la nación, y para el beneficio, de la población venezolana, como se viene desarrollando, estas reuniones, tan importantes, a las que usted asiste, donde es liderada, por el ministro, también, de, precisamente, en este, en este encuentro, que desarrollan, en todo el territorio nacional, y, como último punto, también decirle, que, cómo avanza, esa campaña, del cuidado del agua, cada gota cuenta. Bueno, primero que nada, nosotros estamos cumpliendo instrucciones, de nuestro presidente, Nicolás Maduro, estar desplegado, por todo el país, de la mano, de nuestro general jefe, Néstor Reverón, la vicepresidencia, de servicios y obras públicas, en un grupo, de equipo de ministros, quienes están desplegados, bueno, atendiendo, y solucionando, las diferentes situaciones, que se presentan, a nivel nacional, la supervisión, de las plantas potabilizadoras, muy importante, el chequeo, de nuestros esbalse, el despliegue, de todo lo que es, el sistema hídrico, en este caso, del ministerio, del poder popular, de atención, de las aguas, y, vale, esa campaña, que nosotros también, queremos llevar a nuestro pueblo, del cuidado del agua, es muy importante, el cuidado del agua, cada gota cuenta, todos, tenemos que participar, todos tenemos que colaborar, con el cuidado, del vital líquido, eso nos permite, bueno, también, mantener presurizado, nuestro sistema, llegar, a los diferentes sectores, de la población, y por eso, esas brigadas, del poder popular, de reducción de las aguas, desplegadas, cada una, de las 17 hidrológicas, del país, venos atentos, y trabajando, de lunes, al domingo, las 24 horas, día, dándole atención, a nuestro pueblo, pero yo creo, que el mejor ejemplo, este, que se presentó, en estos últimos, consejerías, donde el tipo, de los capitales, estuvo ahí, desplegado, al territorio, con maquinaria propia, con operatividad propia, con sus trabajadores, mira, más de 100, mujeres, que estuviesen ahí, desplegadas, en el territorio, ahí, en el sector, de las raíces, y a pesar de las lluvias, a pesar de las dificultades, ya solventaron, esa, afectación, que se presentaba, ahí, en la zona, y, bueno, constantemente, vamos a estar, monitoreando, aquí, conversando, dentro de la, bioconferencia, dentro del equipo, de los capital, subpresidente, bueno, estamos monitoreando, el plan de acción, nosotros, no vamos a descargar, nosotros, vamos a seguir, trabajando, por nuestro pueblo, porque esa es la orden, esa es la instrucción, de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, darle respuestas, a nuestro pueblo. Ministro, agradecemos su tiempo, conversábamos, con el ministro, del poder popular, de atención de las aguas, Rodolfo Marco Torres, que informó, sobre la reparación, de una tubería, de 72 pulgadas, en el sistema, TUI 2, ubicado, en el estado Miranda.